La música nos da determinada información y sentimos desde lo más profundo una sensación de libertad, libertad de pensamientos más allá de los pensamientos. Nosotros practicamos Qigong y necesitamos ir profundamente al interior de nuestro corazón. No solo practicar con la mente. ¿Lo comprenden? Cuando la mente guía la práctica, no es demasiado profunda. Los cambios no son muy profundos. Pero si nosotros practicamos desde lo profundo del corazón, necesitamos, digo, nos damos cuenta y sentimos que la conciencia se vuelve muy poderosa. Tú eres movido. Estás movilizado por algo interno, que es el amor. Estás movilizado por algo interno. El amor universal. Y estás siendo movido por algo desde lo más profundo del interior, que es muy puro. Desde la conciencia pura. Todos tenemos un corazón puro de bebé. Desde la infancia, poco a poco, recibimos mucha información del mundo exterior que nos hace perdernos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos perdernos de nosotros mismos? Cuando nos perdemos de nosotros mismos, desde nuestro interior, surge una fuerza muy profunda que nos hace buscarnos. Pero es muy profunda y puede ser que no nos demos cuenta. Es lo mismo que cuando todos queremos ser libres. Porque esa necesidad interior y profunda es encontrarte a ti mismo y lo puedes hacer durante muchos, muchos años. Y la mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas viven toda la vida tratando de encontrarse y sin poder encontrarse. Antes de perdernos a nosotros mismos, hemos seguido las funciones de los órganos de los sentidos para buscarnos. Y nos hemos ido muy lejos y la vida ha quedado con fijaciones. Cuando pensamos sobre esto, Nuestro interior es tocado profundamente por este tipo de pensamientos. He estado perdido durante muchos, muchos años. Quiero encontrarse. Quiero encontrarme en mí mismo. Quiero encontrarme en mí mismo. Desde esta sociedad de caos, rescatarme. Y en esta sociedad caótica hay muchas personas con mucha información, con muchos apegos. E incluso cuando la persona entra en un estado de libertad, continúa buscándose a sí mismo. Y en esta sociedad caos, no es de la libertad. Entonces, ¿qué es eso de la libertad? Entonces, ¿qué es eso de la libertad? La libertad contiene también apegos y fijaciones. Algunas personas dicen que cuando la gente realmente experimenta en su interior, se experimenta en sí mismo, se experimenta en sí mismo. Al principio, hay una especie de ilusión y puedes pasar años hasta muchos años creyendo que te has encontrado. Pero en lo más profundo, puedes sentir que te sientes muy feliz. Pero después de eso, tu tienes que llegar a la más profunda paz. Y puede haber una reacción muy potente. Ahora, yo espero que todo el mundo practique desde lo más profundo de su corazón. Que practique desde una gran compasión, desde una sensación potente de amor universal, sienta la práctica. Cuando practicamos desde la conciencia pura y el estado ninjue, al mismo tiempo necesitamos tener una potente motivación desde lo más profundo del corazón. Yo quiero realmente cambiar mi vida. La gran compasión primero es para cambiarte a ti misma. Hacer que la vida, que nuestra vida se vuelva mejor. Beneficiándose cada uno. Y al mismo tiempo, ayudar a otros a liberarse. Cuando desde lo más profundo tenemos ese tipo de sentimiento, que la vida se vuelva mucho más poderoso. Los cambios se harán más poderosos y va a cambiar la energía del ego. Incluso cuando compartamos ese tipo de información, si tú ya has comenzado a cambiar, tú estás siendo movido por la intención profunda interna. Yo quiero realmente cambiar mi vida. Quiero realmente conocer quién soy yo. Yo realmente quiero traer beneficios al mundo. Bien. Observamos la conciencia pura. Observamos la conciencia pura. Dice Shen Shi. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. En este momento presente. Nos reconocemos claramente. La conciencia pura dice Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Siento el poder de la conciencia pura. En el centro de la cabeza, es el centro de la cabeza, el palacio Shenshi. Y poco a poco la conciencia pura se funde con todo el cuerpo de Chi y todo el cuerpo se vuelve una unidad. Es como si la conciencia pura fuera a través del canal medio, a través del canal medio. Es como si la conciencia pura se funde con todo el cuerpo. Es como si la conciencia pura se funde con todo el cuerpo. Poco a poco sientes que el cuerpo de Chi se hace cada vez más grande y cada vez más fuerte. Una gran montaña muy fuerte y muy estable. Y entonces ahora te das cuenta de que esa gran montaña de Chi está sostenida por toda la conciencia pura. Y la conciencia pura va a través de todo el gran cuerpo de Chi. ¿Por qué? Y esto sucede porque la conciencia es muy estable. Como un gran cuerpo de Chi, como una montaña grande de Chi, muy estable. Si la montaña se separa, la estabilidad de la montaña se vuelve dispersa. Entonces la conciencia se fusiona con la montaña de Chi y la mantiene. Si la conciencia siempre se mantiene estable y pacífica, poderosa, el Chi de todo el cuerpo se volverá estable y cada vez más fuerte. Esta es la historia de un hombre muy feo que fue a la montaña a hacer una promesa. Su mente era muy simple. Todos los días, él iba a practicar meditación. Se sentaba y sentía que la montaña, su conciencia, la naturaleza se volvía una unidad con la tierra, con el aire, con el cielo. Ya fuera de pie o sentado, se mantenía en ese estado. Nada más. Esa es una completud bella. Una unidad. Solo mantenerse en ese estado. Después de algunos años. Después de algunos años. Y se volvió una gran, inmensa integridad pacífica, como si fuera una gran montaña. Ninguna información podía provocarlo. Cuando la información llegaba, él sentía que no había problemas. Y simplemente se mantenía muy estable y muy pacífico. Sin ningún tipo de confrontación. Un día, un taoísta llegó a la montaña y encontró a esa persona especial. Buscándola. 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 Y poco a poco, más y más personas comenzaron a visitarlo. Y él se mantenía en un estado de integridad muy estable muy pacífico. Cuando las personas estaban con él se volvían pacíficos y todos en torno a él formaban un campo de conciencia pacífica, un campo de conciencia y un campo de información. Y cuando se sumergían, se unían a ese campo, se transformaban. Sus conciencias se volvían armoniosas y se sentían muy pacíficos y muy a gusto. Más tarde, más y más personas. Incluso, se acercara a una mujer muy bella. Él no perdía su paz interna. A nivel social, se podría sentir miedo interno, conflictos y podría perderse. Más tarde, se contaba a su propio equipo esa historia y se preguntaban si era verdad. Quizás, aunque sea su nombre feo, si tú alcanzas el estado de paz, si tú alcanzas el estado de paz, si se mantiene ese hombre en ese estado de paz, nos podemos dar cuenta que la paz interna es algo muy importante para nuestra vida. Y más tarde, se puede transformar en presidente o en rey, como decía. Pero podrá negarse a eso para no perder la paz interna. Ahora sí, si tú tienes paz interna y al mismo tiempo eres rey, serás un rey pacífico y podrás brindar beneficio a toda la sociedad. La paz interna es más importante que la fama. Entonces, ¿cómo podemos mantener la paz interna? ¿Cómo podemos conseguir la paz interna? Manteniéndonos enfocados en la conciencia. La conciencia se funde con todo el cuerpo de chi, se funde con todo el chi universal. De esta manera es posible mantener y conseguir la paz interna. Y ahora nosotros tenemos ese campo de chi para sostener a todos, para que todos entremos profundamente en ese estado de paz. Hoy vamos a continuar practicando la meditación de pie. Cuando nos ponemos de pie, sentimos que somos una conciencia muy grande, muy pacífica. Si hacemos abrir y cerrar, la completud se va a hacer mejor. Y toda la completud va a ser abrir y cerrar. Y si sientes la respiración, hará que naturalmente la completud se haga más armoniosa, fuerte y estable. Y vamos a poder experimentar la respiración de la integridad o completud. Y también podemos decir determinados sonidos. Incluso aunque nosotros, en este estado de conciencia muy estable, nos ponemos de pie. y separamos los pies al ancho de los hombros y los pies paralelos al ancho de los hombros. Muy suavemente rotamos los hombros. Muy, muy suavemente. Sentimos todo el espacio interior de chi y del cuerpo. El espacio interior de chi y de los hombros, moviliza todo el espacio interior de chi y del cuerpo, hundiéndose y transformándose en una unidad. Combinando con una respiración profunda, armonizamos todo el chi interno del cuerpo. La conciencia va a través de todo el espacio interior del cuerpo. y expandiendo el espacio interior del cuerpo gentilmente. Relajamos. Relajamos. Paramos. La rotación se detiene. Ahora, tiramos las manos, palmas enfrentadas, y sostienen una gran bola de chi. Sostenemos la bola de chi y al mismo tiempo relajamos el espacio interior del cuerpo de chi. Sentimos que todo el cuerpo es vacío. El cuerpo de chi vacío y elevamos despacito. La bola de chi. Relajamos toda la columna. Bajamos el cuerpo un poquito. Sostenemos la bola de chi frente al pecho. Sostenemos la bola de chi frente al pecho. Las manos están entre los hombros y tu chi. Nos relajamos. Nos relajamos. el canal medio entre Pai Hui y Hui Jin. Pai Hui. Elevamos Pai Hui. Abriendo todo el espacio del canal medio. Elevando Hui Jin. Pai Hui. El cuerpo de chi. El cuerpo de chi. El cuerpo de chi. El cuerpo de chi. Solo se mueve. El cuerpo de chi. Moviéndolo suavemente adelante y atrás, sentimos el espacio interior del chip, el espacio interno se funde y se armoniza en un buen equilibrio. Sentimos que el peso de todo el cuerpo se distribuye en los pies uniformemente. El peso de todo el cuerpo de Chi está en el centro del pie. Sentimos el peso centrado, el peso centrado en el centro de los pies. Los pies están sobre la fuente de forma uniforme. Y usamos el tope de la cabeza, Pan Kui, elevando todo el cuerpo de Chi y yendo a través de todo el espacio interior del cuerpo. Pan Kui, elevado, hace una fuerza muy amable, muy suave, estirando toda la columna vertebral, estirando todos los espacios intervertebrales. El coxis está relajado ya hacia abajo. Pan Kui, va a través del tanquismo superior, medio e interior, hasta Kui Jim. se eleva un poquito como si fuera desde el centro de las piernas las piernas en la mitad desde el centro de los pies nos relajamos y al mismo tiempo el peso de todo el cuerpo de Chi va a través de todo el cuerpo a los pies y al interior de la tierra el cielo y la tierra el cielo y la tierra se funde con todo el espacio de Chi del cuerpo nos relajamos sentimos una suave y profunda respiración en todo el cuerpo de Chi y al mismo tiempo hay una sonrisa interior siente que amas a tu conciencia pura amas a tu cuerpo de Chi amas a todas las células las amas mucho todo estás movido por ti mismo y inspiramos inspiramos suavemente atrayendo el Chi puro del universo a lo profundo del Tantien cuando exhalamos decimos suavemente o silenciosamente y el Chi se hace cada vez más puro y el Chi se hace cada vez más puro Gracias. Dormiendo sin dormir. Dormiendo sin dormir. Dormiendo sin dormir. Y al tener una buena experiencia, no es suficiente. Todos los días debemos disfrutar de este estado de integridad. Todos los días debemos estar en este estado de integridad cada vez más profundamente, disfrutándolo. Y naturalmente, tú mejorarás. Esto se llama Kung Fu. Kung Fu significa que todos los días practicas. Y el poder de nuestro Chi y nuestras habilidades de la conciencia se vuelven cada vez mejores. Todos debemos recordar que todos nos enfocamos a mejorar el nivel de nuestra vida. El estado vital nos enfocamos en la completud, en el estado de completud de ello. Y todo este estado, todo está en este estado influye en todo. Todos los días. No hay que enfocarse en los métodos, técnicos, conocimientos. Todos los conocimientos y métodos. Todos los conocimientos y métodos están al servicio, están sosteniendo el estado de completud, de integridad. Nos enfocamos en el momento presente, en el propio estado de ello, en el ser. Esta es la esencia de la conciencia pura. Esta es la esencia de la conciencia pura. Muy despacio. Esta es la esencia de la conciencia pura. La conciencia pura. Disfruta el estado de completud. Abrimos sin abrir. Abrimos sin abrir. Abrimos sin abrir. De forma natural. Cuando tenemos la intención. El movimiento sucede por sí mismo. Amén. Amén. La conciencia feliz solo da información y instrucciones. Y la completud se abre y se funde de forma natural y libre. Amén. 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 Gracias. 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 Solo disfruta de esta integridad pura e infinita. Es una integridad, una completud de conciencia. Consciente. Nuestras conciencias son una con el Universo, somos uno. Un saludo. Un saludo. Transforma. Relaja. Um saludo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! En el espacio infinito de la conciencia pura. ¡Gracias! 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 10 11 32 33 35 Aum. 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 Nos relajamos. Necesitamos sentir desde lo más profundo del interior, se intercambia, realmente está cambiando y se vuelve a un estado realmente bello, siente, ya está en un estado de belleza. Brillante, transparente. Todo el mundo se vuelve despierto. Profundamente en el interior y todo el mundo se transforma. Todos los problemas, los fluidos, virus, bacterias se transforman. Se transforman. La última vez. Sentimos la completud infinita del universo, muy lejos, muy claro. Sí. Un saludo. Un saludo. Dormiendo sin dormir, con una sonrisa interior. Sentimos una suave, profunda y pequeña respiración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.